Espero una reacción que se vuelve De nada, de nada Si suerte un movimiento de cadera No viste, te lo encuentro la manera De que no me afecte Ver como se mueve Sepa que espero una reacción que se vuelve Pero si la niñita quiere Tanto en tanto se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a sacármela pa' veces que se atreve Esto a que se deje, a que se mueve Ella domina el movimiento sexual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un marquito pa' viajar Puedes si te quieres montar Momento de half-sets, reflex, te quito el estrés Comí, pierdete, ya no puedo otra vez Prende de morir, si me enjas te caja el estrés Tiempo